La primera etapa de la evaluación al desempeño y a la permanencia en el sistema educativo que la reforma educativa implementa se llevó a cabo este pasado sábado y domingo. Este pasado sábado y domingo la evaluación era micro, está dividida en dos etapas desde hacía seis meses, en el pasado fin de semana y en el próximo fin de semana del 21 y el 22. Este próximo fin de semana vamos a tener, calculo yo, alrededor de 2.800 o 3.000 maestros acudiendo a evaluarse tanto en asignaturas, en materias, en direcciones, en el nivel básico, medio. Entonces la semana que entra va a haber una dinámica muy importante, vamos a estar muy pendientes de que la evaluación se desarrolle de la mejor manera. Yo quiero, lo más importante que quiero compartirles es que los profes, en sí, los que están siendo evaluados, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, acudieron de manera puntual, respetuosa, sigilosa a presentar su evaluación. Eso para nosotros es lo más importante. Bueno, tuvimos la oportunidad de tener la evaluación el pasado sábado y domingo, estuvieron evaluados alrededor del 80% de los maestros. Ese otro 20% atendió, que nos faltó, atendió algunos detalles técnicos que hubieron en el Instituto Nacional de Evaluación y en el Ceneval, particularmente para el caso de exámenes de telesecundarias y de preescolar. Sin embargo, sin problema, se reprogramó para el próximo sábado 21 y esperamos para el domingo ya tener el 100% de la evaluación implementada, que habrá de tener sus resultados públicos en el próximo mes de febrero. ¿Cuántos maestros serán? En total casi 4.000.